Música Humedad, llovina y frío Me adiento en un pañal y gasol del viejo bar No me pregunten si hace mucho que las pego Un café que ya está frío y hace varios ceniceros Aunque sea que nunca llega Siempre que llueve voy por arriba hasta el café Y solo cuento con la compañía de un gato Y en todo de mi gato le he hecho un placer La fe de la humedad, llovina y reunión Saba contra, que linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tu noche Que la vida de la muerte La fe de la humedad, llovina y reunión Saba contra, que linda función Eternamente te agradezco a las compañías Que en una noche Me enseñaron a vivir Soledad, soledad y soledad Son 30 abriles ya cansados de soñar Por eso el cuento de la humedad Por eso el cuento de la humedad El boliche La boca de la madre eterna De Gabón en Pozacán Ya son cuantos amigos que creen Como muchachos esta noche a recordar Una por una Las hazañas de otro tiempo Y el recuerdo de muerte Que llamamos la humedad Café en la humedad, llovina y reunión Saba contra, que linda función Yo solamente necesito agradecerte Que en una noche Le enseñaron a vivir En una noche Que en una noche Que en una noche La fe de la humedad, llovina y reunión Saba contra, que linda función Eternamente te agradezco a las poesías Que en una noche Le enseñaron a vivir Muchas gracias Muchas gracias